hola chicos qué tal bienvenidos de nuevo al canal y mirad la pieza que os traigo hoy un orient automático una marca que no estaba presente aún aún en el canal y bueno que estaba deseando poder presentar algún alguna pieza de esta marca y bueno una marca que para la mayoría de vosotros pues no necesita presentación alguna es una marca muy conocida en una marca japonesa y pues bueno es simplemente pues decir lo que llevan haciendo relojes de 1950 y hace están a la vanguardia con sus movimientos mecánicos de fabricación propia como digo desde 1950 es una marca que pertenece a seiko epson corporation o sea una marca de seiko también pues este es el reloj que presentar hoy mirad ese es un es un orden automático motivo vamos a ir abriéndolo para que para que lo veáis la caja en la que viene pues una caja parece como una especie de pasta dura entre madera y pasta dura y ahí como he grabado el nombre de la marca y esta es la pieza que os traigo mientras os voy diciendo un poquito pues como digo una marca japonesa muy valorada en el mundo de la orología y creo que posiblemente sea la mejor marca que haya en el mercado en cuanto a la relación calidad-precio de acuerdo en lo que nos ofrece y en los precios que se mueven estos relojes mirad el modelo que os traigo hoy es un modelo que la verdad que yo he visto he visto he visto pocos porque normalmente lo que lo que suelo ver en otros canales de otros compañeros o en o en cuando busco relojes en internet en páginas online pues normalmente pues este tipo de caja cuadrada como es este modelo pues no son tan fáciles de encontrar mirad aquí veis el reloj ahí lo veis funcionando con esta esta caja cuadrada muy distinta a lo que nos tiene acostumbrado orien pero bueno pues también tiene algún modelo como es este pues de otro estilo de de reloj y bueno una vez dicho esto no os voy a aburrir más con diciendo los datos sobre la marca porque digo es una marca reconocida por por todos los amantes de los relojes y que no puede faltar en ninguna colección este reloj me lo ha prestado un muy buen amigo mío que también es un amante de los relojes suscriptor del suscriptor del canal y no es el primer reloj que me que me presta para el canal y bueno pues se ha hecho hace poco de un par de piezas y esta es una de ellas que me ha dejado para poder presentar la literola al canal así puedes aquí darle muchas gracias mandarle un saludo y un abrazo muy fuerte y nada pues la persona ya sabe quién es así que nada el saludo ahí queda muchas gracias por prestarnos el reloj y poder compartirlo con vosotros en la caja como veis pues bueno su almohadilla típica este reloj ha sido comprado en cash converter es un reloj de segunda mano aquí nos trae la factura que no la voy a enseñar porque lo único que vienen son los datos del del comprador y el modelo del reloj pero no viene no viene el precio aquí es la típica etiqueta que suelen llevar los relojes de orient y aquí por lo que podría ser la referencia del modelo aunque lo miraré porque no estoy seguro si es esta no coincide con la tapa trasera pero bueno y pues aquí tenemos el típico manual de garantía y tenemos el típico manual y la garantía no viene sellada por lo que es por lo que supongo que que fuera un reloj comprado en online posiblemente pues páginas como tipo amazon o algo así porque si no debería ir sellada la garantía pero bueno como os digo ha sido comprado en cash converter y el precio que le ha costado el reloj han sido algo menos de 70 euros no recuerdo exactamente cuánto ha sido pero no llegó a 70 euros un poco por debajo de 70 euros y bueno pues el reloj la verdad que para ser de segunda mano está muy bien muy bien muy bien cuidado prácticamente nuevo el diámetro de la caja es de unos 39 unos 39 milímetros digo el diámetro aunque la caja sea cuadrada pero bueno para que me entendáis unos 39 milímetros pero en un reloj de forma esférica de forma redonda la habitual un 39 milímetros se verían bastante más pequeño pero al llevar esta forma cuadrada se ve mucho más grande el reloj de los 39 milímetros la sensación incluso también como la como el brazalete del army ser bastante ancho pues pues una vez puesto en la muñeca cada vez pues sólo os lo mostraré pues no no es entona nada y es un reloj que se nota y se siente en la muñeca no es para nada pequeño a pesar de medir 39 milímetros de diámetro como os digo ahí veis una esfera blanca con una parte interior texturizada de acuerdo con dos subvergeras donde nos marca la de la derecha nos marca el día de la semana la de la izquierda nos marca el horario de 24 horas y abajo a las seis tenemos el fechador como veis pues no lleva números lo que lo que trae el reloj son índices aplicados pulidos y facetados y pues encima del fechador que el cual tiene su ventana también enmarcada pues tenemos la el nombre de la marca orient y su símbolo y donde nos pone que es automático más cositas bueno las agujas pues ahí habéis veces segundero el segundero como está funcionando y las agujas bueno podríamos decir que son tipo espada tipo espada el cristal que no especifica nada pues y aparte tampoco lo parece es un cristal mineral de todas formas lo podríamos comprobar si quisiéramos pero bueno yo creo que no no va a hacer falta yo creo que sus cristales minerales además orien no suele montar no suele montar mucho cristales zafiros suele montar relojes con cristales minerales y no sé si habrá por ahí algún modelo que posiblemente si los más elevados de precio algún modelo en especial así que monten zafiros pero no es lo habitual en en orien hasta donde yo sé entonces pues bueno en la caja pues es totalmente pulida en acero inoxidable pulido y menos la parte está de entre asas el brazalete parece que va integrado pero en realidad no no lo es es una prolongación de la caja pero luego el brazalete se podría cambiar fácilmente no no habría ningún problema y pues bueno como se digo como digo pues totalmente pulida en acero inoxidable menos esta parte que une las las dos asas que donde viene el acero cepillado la corona pues ahí la veis también grabada con el símbolo de la marca con el logo y el brazalete volarmis pues bueno un tipo de lado muy bonito que juega mucho con con los distintos pulidos y cepillados del acero necesitan una limpieza de una buena limpieza del brazalete porque hay aquí algunas zonas que parecen de otra textura pero en realidad son pulidos de suciedad que tiene pues bueno un reloj que ha sido usado pero obviamente muy 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 cuidado como digo el reloj está muy muy bien cuidado no tiene prácticamente si grandes marcas alguna pequeña rayadura de uso normal pero se nota que el que lo ha llevado pues lo ha cuidado mucho el reloj o lo ha usado muy poco también podría ser pero yo me creo que ha sido más que la persona que lo ha tenido pues lo ha cuidado porque es un buen reloj y muy bonito muy bonito y el reloj está bien bien cuidado es una de estas oportunidades que podéis encontrar en casas converters yo no he comprado nunca en casas converters pero bueno pues como digo siempre mirando y echando horas pues podéis encontrar cosas interesantes como este por por menos de 70 euros pues la verdad que lo veo lo veo una muy buena oportunidad de compra si os gusta el modelo y bueno como os iba diciendo pues el brazalete pues juega con con pulidos y y acero cepillado muy bonito el brazalete para mi gusto una gorrea una buena anchura entre asas porque si no pues bueno pues se vería el reloj si la si el brazalete fuera un poco más estrecho se vería el reloj rompería un poquito la armonía que tiene el reloj con esta caja de este tamaño pues creo que ha sido un acierto el ponerle este tipo de brazalete de estanchura como os he dicho con una grabada una cosa sobre el sobre el armis sobre el brazalete pues bueno siempre se oye mucho decir que muchos brazaletes muchos armis de las correas de tipo de acero inoxidable de oriente pues dejar un poquito que desear yo la verdad que no la veo de mala calidad a mí no me no me salga en absoluto el brazalete unos buenos eslabones unos buenos acabados bonito estéticamente los pasadores para quitar eslabones son de los que son fáciles de quitar no parece maciza del todo por el peso pero tampoco es acero doblado entonces pues yo creo que que tampoco se le puede pedir más al reloj para mí es totalmente correcto el brazalete un buen brazalete no le tengo que poner ninguna pega que podría ser más macizo el jabón es macizo macizo pues sí podrían pero bueno pero tampoco tiene por qué a mí los que no me gusta nada solo de hacer doblado porque también luego a la hora de quitar eslabones es un atento y como al estilo en algunos en algunos modelos así pues yo no tengo nada que reprocharle a este este brazalete para mí es de buena calidad se corresponde con también con el conjunto del reloj vale el cierre el broche bueno el típico cierre de mariposa y pues bueno se le nota calidad se nota calidad no es el que a mí me gusta pero cierra perfectamente totalmente seguro ahí también tenemos él la marca grabada y el símbolo y bueno pues pulsando pues lo haríamos el tacto muy bueno seguro sin sin holguras aquí algún bueno iba a decir algún micro ajuste pero no no lleva creo que si uno creo que hay un micro ajuste uno simplemente y bueno pues por la parte trasera pues tenemos quizá la parte que menos me ha gustado de este reloj que es que la tapa no es roscada es una etapa ni atornillada obviamente roscada pues aquí va a ser un poquito como con el diseño de la caja cuadrada un poco difícil pero sí que puedan haberla hecho atornillada y en este caso la han hecho la presión es una etapa presión y bueno pues ahí grabado pues también tenemos pues el símbolo de la marca la marca donde lo veis también el modelo acero inoxidable y es resistente al agua 50 metros y bueno pues todas las cosas normales que nos ponen en las tapas traseras también totalmente juega también un poquito y es totalmente pulida menos esta parte de donde viene el grabado pero totalmente pulida también y bueno como os he dicho por resistente al agua 50 metros un cristal mineral yo creo que no nos merece la pena ni sacar el aparato porque estoy al 100% seguro o 99,9 de que es un cristal mineral así que pues no no lo vamos a no la vamos a probar porque no no se nos daría se nos daría que el cristal de zafiro se nos da y en este caso yo creo que no lo es ya ya os lo digo que me quedo con la duda y me da ganas de probarlo pero vamos a probar vamos a probar vamos a probar un momento un segundo que no la tenía preparada pero ya me quedo con la duda y no quiero quedarme con la duda ya que tenemos el aparatito pues lo aprovechamos vamos a ver si se trata de un cristal mineral o se trata de un cristal de zafiro vamos a encenderla y la vamos a encenderla y la vamos a dejar que caliente que se encienda la luz roja de abajo pero bueno y como os digo estoy prácticamente al 99,9% de que se trata de un cristal mineral y más viniendo de orien no monta orien no monta cristales de zafiro así como así ya la tenemos preparada vamos a verlo pues efectivamente es un cristal mineral sin lugar a dudas no 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 me he equivocado un cristal mineral es lo que monta y y bueno pues un poquito más que decir sobre este reloj la verdad que es una muy buena compra para alguien que le guste este diseño a mí personalmente no me desagrada es un reloj bonito y que puede tener cabida en cualquier colección y vamos a hacer unas manipulación y vamos a hacer unas manipulaciones sobre el reloj aquí en la primera posición que sacamos la corona movemos el fechador como veis ahí a las seis muy buen tacto se nota calidad y en una segunda posición pues moveríamos las agujas de los minutos y las horas también muy buen tacto se aprecia calidad se nota calidad se nota calidad como veis no tiene parada de segundero este reloj no tiene parada de segundero este movimiento y lo que tampoco tiene remonte manual vale es una cosa me ha llamado un poquito la atención yo es el primero que tengo en la mano por eso para mí es un poco descubrimiento aunque sí conozco la marca conozco muchísimos modelos pero no tengo ninguno en colección y no había tenido la oportunidad de tener ninguno en la mano así que bueno pues muy buenas calidades se nota el reloj a la hora de cambiar la hora de trastear el hacer manipulaciones con él cambiar el fechador bueno y lo único pues eso pues no tiene parada de segundero y tampoco tiene remonte manual con lo cual no se le puede dar cuerda simplemente funciona de manera automática vale y vamos a ver por último el lumen que tiene el reloj le vamos a dar un poquito de de luz artificial vemos el lumen me lo coloco en la muñeca y con eso finalizamos el vídeo vale me ha gustado me ha gustado este orient muy distinto a lo que a lo que solemos ver en en otros vídeos de los compañeros y lo que lo que suele haber ahora mismo en el mercado no sé de qué año será este modelo tampoco tampoco creo que sea muy antiguo pero la verdad que un orient distinto de los que se suelen ver menos pues ahí veis el lumen un lumen muy bonito que nos puede recordar el color ese verdoso en las agujas de las horas y los minutos es donde la única zona donde lleva el lumen lo veo bien no haría falta porque es un reloj elegante entonces pues bueno suficiente para verlo en la oscuridad pues un lumen muy bonito como digo el color verde azulado que nos puede recordar a cítice no a seco y nada pues un lumen correcto un lumen bueno y por último pues nada voy a colocármelo en la muñeca no obviamente no está adaptado a mi muñeca aunque este amigo tenemos y yo tenemos una muñeca muy parecida delgadita pero él tiene la tiene un poco más ancha que yo entonces a mí me queda un poquito holgado pero el reloj queda tal que así aquí lo veis como os digo a pesar de ser un 39 milímetros pues es un reloj que llena la muñeca el brazalete es ancho y pues un reloj muy bonito la verdad aquí por la parte trasera por el cierre a mí pues como veis pues me sobran al menos un par de eslabones pues nada chicos este es el reloj que os quería presentar este orien automático espero que os haya gustado el vídeo dejar un like si es así compartir el vídeo con quien queráis recordaros suscribiros al canal y nada y comentar como digo siempre está muy calladitos no comentáis mucho siempre me comentan los los cuatro los cuatro de siempre aunque se lo agradezco un montón que siempre están ahí al pie del cañón pero os animo a que me digáis que os parece el reloj que os parece el modelo este tipo de cajas la marca orien que os parece que experiencia tenéis con ella si os ha gustado el reloj si no yo contesto a todos los mensajes así que pues me gustaría escuchar vuestra opinión vale recordar que recordar siempre os lo voy a estar diciendo cada vez que os suba un vídeo nuevo el tema de la comunidad suelo ir poniendo cosas interesantes ofertas que veo de relojes de relojes y de todo tipo que me parecen buenas ofertas relojes interesantes y os dejo siempre el link de compra en la pestaña de comunidad tenéis varios así que estar siempre atento a la pestaña de comunidad echar un vistazo os dejo siempre también el link de compra por si os interesa ahora mismo pues pues eso hay varios varios relojes que que he ido subiendo porque me han parecido buenas oportunidades y nada pues eso recordar que he hecho un vistazo por por la pestaña de comunidad y nada nos vemos próximamente en otro nuevo vídeo y me despido de vosotros dejándolos otra cosita que viene al canal que tenemos buenas cosas buen material lo vamos a asomar por aquí y esto viene después pues ahí lo veis os dejo con con la intriga vale bueno chicos gracias a todos por estar ahí este ha sido el el orion el orion que os he traído hoy al canal y nada disfrutar mucho de vuestros relojes un abrazo a todos y nos vemos muy pronto en otro nuevo vídeo chao